En la grupera, grupera, ochenta y nueve punto tres, no paramos, seguimos dominando. Con AutoAvanza, empeña tu auto y síguelo manejando. Te prestamos hasta el setenta y cinco por ciento de su valor para que puedas emprender tu negocio, contratar más personal para tu empresa, remodelar tu casa u oficina. Con AutoAvanza, empeñar tu auto es fácil y seguro. Nacional Monte de Piedad, transforma. Consulta comisiones y requisitos de contratación en montepiedad.com.mx-autoavanza. Las nuevas instalaciones del Centro de Simulación Doctora Matilde Montoya La Fragua cuenta con Un edificio de cuatro niveles donde estudiantes practican con simuladores humanos de baja, media y alta fidelidad. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ya sea el trabajo, la escuela o de viaje, tú marcas la ruta y nosotros te ayudamos a llegar. Gracias a la tecnología sintética de lubricantes móvil y la protección de sus anticongelantes, tu motor se mantiene en óptimas condiciones para que solo pienses en llegar a tu destino. Con la protección móvil, tú solo conduces. Si hay reunión, ve a Oxxo. Agua purificada e pura un litro, dos por veintiséis pesos. Además de sábado a lunes, llévate bol variedad de sabores de cuatrocientos setenta y tres mililitros, tres por sesenta pesos. Sí, tres por sesenta pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Válido el nueve de octubre. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Sigue la temporada de ahorros en Home Depot con marcas de pintura de alto rendimiento y durabilidad. Aprovecha que comprando una cubeta de diecinueve litros de pintura interior o exterior satinada verde, llevas gratis un galón de la misma pintura. Además, compra meses sin intereses con tarjetas participantes. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta detalles en tienda y en homedepot.com.mx hasta octubre 2. Expo Colchón Superfin. Centro de Convenciones Puebla. Veinte al veintitrés de septiembre. Adelantamos las promos de noviembre. El mejor precio en la región. Además, paga seis meses sin intereses con el precio de promoción. Vive una gran celebración con la nueva Hyundai Creta 2024. Llévatela desde cuatro mil quinientos noventa y nueve pesos al mes o seguro gratis o bono de hasta treinta y cinco mil pesos más cero por ciento de comisión por apertura. Visita tu distribuidor Hyundai en Puebla. Y manéjala. Promociona el día 30 de septiembre de dos mil veinticuatro. Consulta términos y condiciones en hunday.com.mx diagonal promociones. De gran bodega a tu hogar. Compra un mínimo de ochenta pesos en productos participantes de las marcas. Salvo multiusos. Ace, Ariel, Downy. Y ten la oportunidad de ganar kits de productos o hasta una lavadora. Registra tu ticket por WhatsApp al veintidós once noventa y ocho setenta y cuatro sesenta y seis. Y si participa, vigencia el treinta de septiembre. Consulta términos y condiciones. Si hay reunión, ve a Oxxo. Aprovecha el avatraste salvo limón de novecientos mililitros a solo cuarenta y cuatro pesos. Y crema para peinar sedal variedad de trescientos mililitros a solo cuarenta y seis pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Válido al nueve de octubre. Consulta productos participantes en tienda. Refuerza tu seguridad en internet. No seas víctima de algún delito como fraude, extorsión, robo de identidad y hackeo. Evita ingresar a enlaces y correos electrónicos sospechosos. Supervisa a los menores de edad cuando estén en redes sociales. Reporta a la policía estatal cibernética un delito o pide asesoría. Llama al doscientos veintidós doscientos trece ochenta y uno once. Navega de manera segura. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Ya sea el trabajo, la escuela o de viaje, tú marcas la ruta y nosotros te ayudamos a llegar. Gracias a la tecnología sintética de lubricantes móvil y la protección de sus anticongelantes, tu motor se mantiene en óptimas condiciones para que solo pienses en llegar a tu destino. Con la protección móvil, tú solo conduces. Expo Muebles de Europe terminó, o casi. Seguimos diciendo Hola dos mil veinticinco con innovaciones, adiós dos mil veinticuatro con rebajas increíbles. Aprovecha precios de fábrica unos días más. El mejor precio garantizado. Facilidades de pago. Visita tu tienda de Europe más cercana aquí en Puebla. Queda muy poco tiempo. Ven por tus muebles hoy mismo. En México somos duros y también somos incopiables. Como nuestra lámina Cintroalum, la incopiable de México. La incopiable, la incopiable de Cintroalum. La incopiable, la incopiable de Cintroalum. Cintroalum, la incopiable de México. Para mi tencho, una lámina original. Para resguardar a mi familia. Una lámina original. La que tiene el sello de la casita. Es lámina original. En tus láminas se exige el verdadero sello de la casita. Cintroalum, dura porque es nuestro acero. Ready to take your car product to new stages. Let's do it. Alorica is looking for you. Visit us. Check out our vacancies and discover the growth opportunities we have for you. Visit us at our office at Circuito Juan Pablo II, 505 Plaza América. Apply now. For more information, message us on WhatsApp at 222-706-3363. Alorica, the only call center. Instagram, aloricapuebla.mx. Hay algo en la bondad. Nunca es demasiado grande o demasiado pequeña. Cada jueves, Farmacias Similares ayuda a 9,500 personas dejándole su cuenta gratis. Súmate al jueves de bondad de Farmacias Similares. Un día que te contagia para que la bondad viva todos los días. Pa' todas las razas en Gran Bodega. Compre un mínimo de ochenta pesos en productos participantes de las marcas. Ve clorada para mascotas, purina, gris y pet care, salvo multiusos. Y ten la oportunidad de ganar alimento, juguetes y mucho más para tu mascota. Registra tu ticket por WhatsApp al 2211-9886-94 y participa. Vigencia el 23 de septiembre. Consulta términos y condiciones. ¡Viva México! Gas Uno celebra contigo las fiestas patrias. Damos servicio de tanques y gas estacionario con kilos y litros completos. Porque somos una empresa honesta, con personal responsable, que siempre brinda el mejor servicio. Pedidos al 222-210-2222. 222-210-2222. Gas Uno. Honestidad comprobada. Si aún no tienes plan para dar el grito, ven a Telcel y contrata el nuevo plan Telcel VIP con equipos premium sin pago inicial. ¿Qué te parece si te llevas un iPhone 15 incluido? Este y otros equipos te esperan en el nuevo plan Telcel VIP, que además incluyen 35 gigas y ruas sociales ilimitadas. ¡Viva México en 5G con Telcel! Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en Telcel.com Con tu morralla, compra el precio más bajo. Jugos del Valle de 237 mililitros, 4 por 25 pesitos y galletas marías a 30 pesitos. Bodega Urrerá, la supercampeona de los precios bajos. Te levantaste temprano, corriste bajo el sol intenso hasta el trabajo, fuiste de una junta a otra y todavía pasaste al gimnasio. Es hora de rehidratarte. Nuevo Electrolit sabor ponche de frutas. Recupera los líquidos y electrolitos que necesitas para sentirte bien. Electrolit, hidratación total. Consulte a su médico. Somos dueños del aire y nadie nos detiene porque dominamos el cuadrante. Somos, somos, la grupera 89.3. Dominando. Échamelas por la grupera. ¡Hala! Diez con cuarenta y dos minutos. Aquí otra vez en la grupera 89.3 en esta mañana, mena, mena. Aquí una carral, buenos días. Una rolita, por favor. ¡Hala!